Pablo, Fabregas, bienvenido a Rosario. En cualquier momento te alquilamos un departamento y te quedás a vivir acá y haces radio desde acá, o estaría bueno que te pongas a hacer radio acá en Rosario también. ¿Cómo estás? Todas esas opciones me gustan. No sé con qué ojos miran los ciudadanos, los habitantes de Rosario, a todos esos edificios que dan al río, pero me gustan. Pablito, volvés a venir con este inestable. ¿Pudiste hacer alguna conclusión desde que arrancó todo esto? ¿Estamos más inestables o menos inestables? ¿O inestables vamos a estar toda la vida en este país? Eso no me queda ningún tipo de duda y creo que lo hemos conversado más de una vez. Inestables vamos a estar siempre. El tema es estar un poco menos, quizás. Yo creo que la pandemia fue re jodida. Todavía no... Perdón, para mí lo que observo, qué sé yo, no sé si lo que digo es universal, pero yo pensé que las consecuencias... Hoy desconozco cuáles fueron, pero creo que en el ánimo, por lo menos en el mío, sospecho que fueron un poquito más graves de lo que yo esperaba, por lo menos. Creo que ahí hay una desestabilización emocional que yo todavía no logro encuadrarme y arrancar. De vuelta, me pasa a mí y uno tiende a pensar que le pasa a todo el mundo. Pero yo creo que algo de eso dejó, nos agarró una euforia de salir y volver a vivir, que estuvo buenísima porque a todo ese garrón hay que festejarlo con vida y con alegría. Hay que atravesarlo, perdón, pasarlo. Pero bueno, ahora no sé cómo quedamos. Yo todavía creo que tenemos que terminar de acomodarnos. Nos presentaron muchos cambios también, cambios en el trabajo, cambios en la relación, no sé. Todavía creo que ahí quedó un resabio de eso que nos dejó un toque más inestable que antes de la pandemia. Sí, 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 estamos... Como que me dio la sensación también de que no terminamos de aprender, viste, con el tema de la pandemia. Porque viste que en el medio de la pandemia pudimos ver que muchos animales volvían a sus lugares donde muchos hombres hicieron mierda al lugar de los animales y que las aguas de los ríos y los mares empezaban a relajar un poco y a estar un poquito más limpias y como que volvimos y decimos, ah, se estaba mejorando, vamos a volver a hacer mierda a todo porque lo mereces, viste. Una onda así me parece que pasó. Pasa que es muy difícil pensar que algo que se construye a lo largo de, no sé, años, muchos siglos, llamémoslo evolución, pero no importa si es evolución o no, pero todo esto de que uno va construyendo sin querer la humanidad entera, de golpe nos cogemos un bofetazo, pretender cambiar todo, para mí era una pretensión demasiado grande. Digo, que estamos en una crisis climática, es muy difícil negarlo. Que alguien diga, no, yo tengo datos que, y sin embargo nos cuesta mucho, pero yo no sé si todo tiene que ver con que somos idiotas. A veces me parece que directamente esto es lo que podemos hacer. Por supuesto hay gente que puede más, gente que puede menos, las nuevas generaciones entiendo que nos odian porque ellos ya nacen con este quilombo y nosotros decimos, bueno, yo en 30 años más me muero y el mundo va a estar más o menos parecido. Pero creo que nos cuesta mucho la idea del cambio, viste. Me parece que ahí esos megacambios creo que tienen que estar de acuerdo muchos líderes del mundo y muchos poderes económicos para que algo de esto pueda cambiar y nos digan a nosotros, vamos a cambiar y nosotros acotemos. No sé si es tan fácil como nos decimos. ¿Yo deberíamos cambiar esto? Yo creo que no podemos. Olo, estás haciendo radio, te noto muy divertido haciendo radio. Te divierte hacer radio. Sí, 100%. Más que preguntarte cómo venís con el programa, preguntarte, ¿sos de escuchar radio? ¿Sos de escuchar radio de, qué sé yo, vía streaming, de algunos lados fuera de lo que es Buenos Aires? ¿Tenés idea de cómo vienen las radios fuera del lugar donde estás? ¿O decís, llego a casa, me quiero relajar, pongo un disco, Spotify, YouTube, escucho otra cosa y tranqui? Mirá, eso lo hice durante, yo hace radio hace, creo que, no, 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 siempre me lo cuento y me lo olvido, pero 25 años, ponele, más o menos, creo que un poquito más de 25 años que hago radio, o que pertenezco al mundo de la radio. Y durante todos estos muchos años, hasta hace muy poco, te diría que escuchaba muchísima radio de todas partes del mundo. Hoy en día me queda el vicio o el placer de, si voy con el auto, y sobre todo estoy saliendo de Buenos Aires, ir buscando radios. Me gusta eso, me gusta si tengo la posibilidad de viajar a otra provincia de la Argentina, o a otro país, me queda el vicio ese de ver qué está pasando en las radios, con el dial, y qué sé yo. Cada vez que alguien me dice que algo está pasando, buenísimo, por radios, por streaming, y qué sé yo, voy y escucho un ratito, pero como ejercicio natural lo he perdido. No es que lo perdí, es que no tengo tiempo, eso es lo que me está pasando. Tengo que administrar, tengo como muchas cosas paralelas, que me gustan, que me hacen feliz, pero perdí un poco esa cosa de estar muy informado con respecto a lo que pasa en el universo de la radio. En líneas generales sé lo que está pasando, en líneas generales tengo una postura con lo que está pasando, pero tampoco me puedo poner a hablar de quién hace cada cosa. Bien. ¿Nos metemos a invitar a la gente a este Inestable, ¿tercera vez en la ciudad? Con Inestable es la tercera vez en la ciudad de Rosario, sí señor. La tercera es la vencida, dicen, ¿no? Vos decís que en esta me matan. No, no, yo creo que en esta por ahí te encariñás un poco más y te quedás. Ya no sé si te vamos a poder encariñar con el tema del pescado, viste que acá se viene esta clásica estrellana a comer pescado. No sé, porque como si en otras partes de la Argentina no haya pescado, viste. No, pero vos sabés que acá en la ciudad de Buenos Aires hay de todo, porque como en toda ciudad, de alguna u otra forma, no sé si hay de todo, no es que llegan, pulpo de todas partes del mundo, en la esquina de tu casa, pero vos conseguís. Pero tengo una cosa en que no me es fácil acá el tema del pescado. No conozco recetas en casa, decimos, hay que comer más pescado. Y se pasan las semanas y comemos una vez pescado. Así que aprovecho, ¿no? Nosotros acá le damos la espalda al río, ustedes lo abrazan. Eso no es poco, eso no lo hace menor. Igual de todas formas, cada vez que voy a rasar y no es que como pescado, hay unas parrillas del carajo. Y soy parático de la carne. Un día te como pescado, voy al típico, voy a bajar de España y como el pescado que hay que comer. Pero después, no, la verdad que todos terminan diciendo, mirá, te conozco una parrilla y con eso ya me enamoraste. Bien. Bueno, la próxima te invitamos directamente, te invito a casa, comemos una parrillada acá en casa. Hermoso. Me tenés que tener paciencia, lo hago, pero con paciencia. Pero somos como nueve. Somos como nueve. Una picadita de por medio puede haber. Bien, perfecto, perfecto. Pasa que con esto con el tablet te caemos nueve personas y arreglate. No hay problema, de alguna forma nos acomodamos, no hay ningún tipo de problema. Bien. Pablito, ¿invitamos a la gente? Los invito a todos que vengan a ver Inestable en Plataforma Labardel este viernes 28. Este no, el otro viernes sería el 28. ¿Por qué? Porque está buena, porque creo que está en su mejor punto, porque es un unipersonal muy, muy íntimo. Es comedia, 100% comedia, pero creo que es lo más intimista que he hecho hasta el momento. Y creo que se pasa volando. Te sentás y cuando te levantaste no podés creer que pasó un poquito más de una hora y media porque tiramos toda la carne al asador, ya que estábamos hablando de parrillas. Vamos con una banda en vivo, vamos con un montón de imágenes y con un montón de momentos distintos. Y la verdad que a mí me gusta mucho Inestable. Creo que es un lindo espacio para habitar. Paulito, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el 28, te lo prometo. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el 28. Un millón de gracias y nada, hasta la otra semana. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau.